Yo soy Avirazán, continúo con la lectura de la Palma de Ramos en una fuente diferente acerca de la telequinesis, que es la capacidad para mover objetos a distancia. Hay una rusa, de inicios del siglo XX, Ninel Sergeyevna, quien fue documentada por una serie de investigadores y aparece en una película que fue proyectada, una película de investigación y de testimonio acerca de fenómenos extraordinarios y paranormales, que fue proyectada en cines convencionales, con público convencional, en donde ella aparece moviendo una cajetilla de cerillos abierta, que se encontraba con los cerillos sobre la mesa y ella a distancia va moviendo la cajetilla de cerillos con todos los cerillos hasta que se caen de la mesa. Esto es una demostración frente a las cámaras, es una capacidad para mover objetos a distancia. De hecho, en segundo de secundaria, nuestro profesor de química movió un objeto a distancia en su escritorio de maestro, en frente a un salón de prácticamente 60 alumnos en aquel entonces. La lectura de la palma de ramos acerca de la telequinesis es la siguiente. Son capacidades extraordinarias, que en ocasiones son entregadas a almas. Aquí dice la energía, almas que se aventuran al mundo humano o que vienen al mundo humano para dar una serie de lecciones, hay energías transfigurantes que tienen una dinámica en sí mismas, que pueden ser moldeadas por la capacidad cerebral de la persona a través de un cierto código o clave que utiliza a la persona en cuestión para mover esas energías que existen en el ambiente. Es como moldear la energía que nos es circundante, que nos rodea y ponerla en práctica por unos instantes. Por definición, no es una capacidad humana, no está dentro del cuadernillo de las habilidades que se entregaron al humano como tal. Los guías no dudaron en excluirla del catálogo de posibles aprendizajes de la humanidad, pero hay personas que por diferentes disciplinas llegan a algo parecido. Se observa la energía ambiente, se observa una capacidad de la persona para moldear la energía ambiente, para utilizarla como si fueran, llamémosle así, olas marinas a la energía ambiente. Que nos rodea, que casualmente se llama energía universal. Y la pueden poner, aplicarla, aplicar un cierto magnetismo a la energía universal, para que cumpla con lo que la voluntad de tal persona establece. Y eventualmente esto pudiera ser también base para procesos de levitación, en donde la persona manipulara la energía ambiente, para treparse encima de la energía ambiente, que sería uno de los esquemas posibles, que haría factible que se concrete como realidad la levitación. El movimiento de objetos a distancia requiere de que el alma en cuestión identifique en donde se encuentran las fuerzas de la energía universal a su alrededor. Y no nada más, no cualquier tipo de energía universal, sino que parece que la energía universal que nos rodea puede venir como en olas, oleajes, los cuales pueden ser utilizados a diversos fines, como por ejemplo, limpiar objetos de energía inconveniente, mala, pesada. Como por ejemplo, sanar a las personas, quitándoles o alivianándolas de energías pesadas, inconvenientes o friundas que las estuvieran atacando. También manejarse la energía ambiente por medio de una serie de decretos que energicen ciertos componentes o elementos de los que nosotros hacemos uso en nuestra vida cotidiana. De tal manera que, definitivamente, la capacidad para la telequinesis, que es mover objetos a distancia, nos lleva de la mano a conocimiento algunas modalidades de presentación de la energía universal. Hay ocasiones en que los seres de las estrellas utilizan la energía universal como vehículo para mover sus naves. Pero hay un quantum lab entre el tipo de energía que utilizaría una nave no humana que viene de allá afuera del universo y el tipo de energía universal que encuentra en nuestro planeta. Pues la energía de informa, en esta lectura de energía que yo hago, que en realidad, sí, sí se puede hacer uso de la energía universal de nuestro planeta, pero de una manera limitada cuando se trata de pretender aplicarla en movimiento a una nave no humana. Y que ello, históricamente, también fue utilizado por seres de las estrellas en algunas de sus visitas a alguna cultura antigua, milenaria de la humanidad. Esa capacidad para mover objetos a distancia. En el caso de Uri Geller, aquí en los seres de las estrellas, que se identificaron provenientes de un astro llamado Johova, H-O-O-V-H-K-A, lo entrenaron para dolar cucharas a la distancia. No es trequinesis, sino una reconfiguración atómica, sino un estar incidiendo directamente en la estructura atómica de tales metales, cucharas. Hay ocasiones en que los chamanes ponen en acción capacidades para lograr ese tipo de efectos parecidos a la telequinesis, pero con fuerzas de la naturaleza. A mí me ha dado el privilegio de haberme llevado en dos ocasiones a Chile para atender a grupos y dar conferencias en dos ocasiones. Y en la de 2014, una de mis consultantes conocía a una chamana chilena que iba caminando por ella, junto a ella, en el campo. Y la chamana le dijo a mi consultante, ahora se va a detener la corriente del río. Y hubo una isla bien delimitada de la corriente del río que dejó de fluir, mientras toda la demás corriente del río transcurría y fluía normalmente alrededor de esa como isla inmóvil de agua. Y la chamana le dijo, cuando se pose una paloma sobre esta parte inmóvil del agua, al volver a fluir el río. Siguieron caminando y de repente un ave se posó en esa parte inmóvil del río y el agua volvió a transcurrir. Es un acontecimiento extraordinariamente impactante. En donde tal chamana habría que ver hasta dónde ella tuvo la capacidad para detener una parte de la corriente del río a distancia. Ser humano no debe intentar adentrarse dentro de técnicas que pueden representarle un peligro si no tienen un manejo adecuado. Las lecturas de energía no son una invitación para meterse en los mundos de lo desconocido y muchísimo menos a pretender ponerse a jugar con las fuerzas de lo desconocido como si fuera un videojuego. Las fuerzas de lo desconocido en ocasiones utilizan fuerzas espirituales de las almas en ocasiones utilizan energías propias de lateralidades que son entendidas en el mundo humano como sedes de la naturaleza en ocasiones redirigen la fuerza de la naturaleza con ciertos fines utilizando la misma fuerza que la naturaleza entrega en ocasiones provienen de capacidades que están en las almas mismas que lo manejan pero esto no es una invitación y que quede muy claro la advertencia en el sentido de que las investigaciones de todos los grupos relacionados y conectados con las lecturas de energía con mi persona pues son más bien una exploración y una demostración de alcances y no sólo ellos sino también de que tales alcances en los mundos invisibles a nuestro alrededor pueden ser explicados sistematizados y comprendidos en las formas como como funcionan nosotros que nos expresamos por medio de las lecturas de energía de Avirazán consideramos que la internacionalización que se le está dando a la guerra de Rusia en contra del país invadido los está poniendo ustedes frente al triste escenario de las dos guerras mundiales en el siglo XX en cuanto a la intervención internacional en muchos países en una sola guerra ustedes ya vieron cuáles fueron las consecuencias tan terribles tan terribles y devastadoras cualquiera que estudie la historia demuestra que han sido errores monumentales que han dejado cicatrices sangrantes en la humanidad y en su planeta evítenlo yo soy Avirazán agradezco el privilegio que se me da de hacer lecturas de energía gracias